GDI Plus es la evolución natural del lápiz de GDI que teníamos en otros lenguajes. GDI Plus no es más que un conjunto de clases que nos aportan la funcionalidad necesaria para trabajar con gráficos en Microsoft Visual Basic 2005 Express. Además, todas las clases de GDI Plus nos podemos encontrar dentro del espacio de nombres SystemDrawing.